continuamos acá este domingo 3 de julio 2022 en los ejercicios acostumbrados desde el parque de venezuela como una 20 no necesitas de traer estos estas máquinas en tu casa puedes ir a cualquier punto de siloera como una 20 cal y el valle colombia o cualquier parte del mundo y nos acompañas a hacer los ejercicios acostumbrados desde silo de cal y colombia para el mundo entero duro 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 duro